Sobre toda la Tierra vendrá una oscuridad intensa que durará tres días y tres noches. El que por curiosidad abre su ventana para mirar hacia afuera o sale de su casa, caerá muerto en el acto. El aire será infectado por demonios que aparecerán bajo todo tipo de formas horribles. ¿Has escuchado sobre la profecía de los tres días de oscuridad? Es una amenazadora profecía basada en visiones de varios santos católicos de hace siglos, y retomada en los últimos años por otras religiones, sectas, cultos extraterrestres, videntes y presuntos contactados. Y aunque muchos la atribuyen directamente a la Biblia, muchos otros lo niegan, planteando que si bien la Biblia menciona tres días de oscuridad en Exodo 22 como una de las plagas que azotaron a los egipcios, eso fue entonces, y que no ocurrirá ahora. Soy René Baldo, y esto es... Atrapados en el Tiempo Las profecías compartidas por los místicos católicos no son cosa nueva. Ya la Santa Sede ha invalidado algunas de ellas. Aún así, cada cierto tiempo, aparece alguien con malos augurios, tomando como punto de partida pasajes codificados de la Biblia, o alguna profecía antigua. La profecía de los tres días de oscuridad no es la excepción, y tiene ya muchas reinterpretaciones. Esta profecía nos advierte básicamente, que tres días de oscuridad serán la antesala que presuntamente dará inicio al fin del mundo. La mayoría de quienes la comparten, dicen que la absoluta oscuridad, será resultado de un fenómeno astrológico que nos dejará en tinieblas. Antes de que lleguen estos tres días, podremos ver en el cielo una cruz. Esa será la señal de que la profecía de los tres días de oscuridad estará por cumplirse, y con ella, el fin del mundo. Algo a destacar de esta profecía, es que desde hace mucho tiempo, culturas muy distintas entre sí, separadas por la geografía y el tiempo, hablan de ella, y de los tres días de oscuridad que envolverán la Tierra. Nadie sabe a ciencia cierta de dónde salió, lo único claro es que muchas culturas antiguas la registran en sus memorias ancestrales, como los indios Hopis, en el suroeste de los Estados Unidos, o los indígenas de la cuenca del río Amazonas, en Suramérica. La tradición judeocristiana, por su parte, hace mención a tres días de oscuridad que envolverán la Tierra, y hay quienes sostienen que la Virgen María también pronosticó lo mismo, durante sus apariciones en Fátima. De hecho, los seguidores de la Virgen Fátima afirman que el verdadero Salvador llegará a la Tierra después de los catastróficos tres días de oscuridad. Ellos creen que antes habrá un aviso, en el que dos cuerpos celestiales chocarán, y generarán una luz con forma de cruz, que podrá verse durante siete días y siete noches, provocando un sonido estentorio. Posterior a la cruz en el cielo, comenzarán tres días de oscuridad en los que no debemos abrir la puerta a ninguna persona, así sea un familiar, ya que podría tratarse de un demonio. Al terminar los tres días de oscuridad, dos tercios de la población perecerán, y el rostro de Dios aparecerá en el cielo. Una población de España famosa por una serie de apariciones de la Virgen María registradas entre 1961 y 1965, afirman que el último mensaje que les dejó la Virgen fue una advertencia sobre el fin del mundo, donde mencionaba que los tres días de oscuridad comenzarían a las 8.30 de la noche de un jueves. Ahora, para los seguidores de la astrología, este paso de la Tierra por una zona de oscuridad completa marcará el final de la era de Pisces y el comienzo de la era de Acuario, caracterizada por el renacimiento espiritual de la humanidad, la intuición y el despertar de la conciencia cósmica del hombre. Regresando a la profecía, luego de la oscuridad existirá un tiempo donde solo se oirán llantos, quejidos y lamentos. Una de las versiones más citada es la de la Beata Ana María Taigui, que vivió entre 1769 y 1837, una laica terciaria trinitaria famosa por haber predicho la abdicación de Carlos IV de España, la caída de Napoleón y la liberación del Papa Pío VII. Ella dijo que Dios enviaría un castigo en forma de penumbra total durante la cual el aire se volvería nocivo y pestilente, y la luz artificial sería imposible, pues solo las velas benditas arderán. Pero como lo mencionamos al inicio del video, la profecía de los tres días de oscuridad no queda limitada a los beatos o los profetas religiosos. También es la preferida de algunos contactados extraterrestres, entre ellos Eugenio Siragusa, quien aseguró que Ashtar, líder extraterrestre, ha pasado años concientizando a la población acerca de la inminente llegada de los tres días de oscuridad. Ashtar tendrá a su cargo más de un millón de naves pertenecientes a distintas razas de extraterrestres, listas para entrar en acción cuando sea necesario. Para Siragusa, Ashtar le confesó que el fin del mundo ocurrirá como consecuencia del invierno nuclear que cubrirá la atmósfera, luego de una guerra atómica, y que ya llegamos a este punto. Realmente, ¿qué podría ser tan terrible como para provocar tres días de oscuridad en la Tierra? Según la opinión de los científicos, podría ser una erupción volcánica masiva a lo largo de todo el planeta, que lance a la atmósfera enormes cantidades de ceniza y polvo, impidiendo el paso de la luz solar. Y otra posibilidad, por supuesto, sería una guerra atómica, que sumiría al planeta en una especie de invierno nuclear. Así que Siragusa está bien documentado. Según lo compartido por Ashtar, durante estos tres días de oscuridad, será necesario tener ramas de olivo para darle la bienvenida a Cristo. Santos, profetas y contactados anuncian días de tinieblas que envolverán la Tierra hacia el fin de los tiempos. ¿Deberíamos temer? Soy René Baldo, y esto es... Atrapados en el Tiempo 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 Tiempo